La concejal Belén Valencia Cuervo renunció a su curul como corporada en pasados días, esto según ella con la finalidad de cambiar de partido político para las elecciones 2023. Además, argumentó la hoy exconcejal que la norma exige que para poder ser candidata a cualquier cargo público de elección popular por otro partido debía renunciar al que la avaló en las elecciones pasadas. Y era necesario pues un año antes de la inscripción a las nuevas elecciones renunciar al partido. Yo estaba como concejal del partido AICO, ya estaba cumpliendo los 12 años, pues realmente es un partido en el que el concejal está muy solo, en el que el concejal no tiene ante quién gestionar ayudas. Yo nunca tenía un teléfono de un senador de AICO al que pudiera acudir para gestionar con el señor alcalde, para gestionar para la comunidad sonsoneña, nunca lo tuve. Toda la gestión que yo pude hacer, la pude hacer pues con otros partidos. Y no es justo porque si yo, si a mí me apoya otro partido, pues es muy justo que yo pertenezca o tenga el aval de ese partido. De manera pues que en algún momento yo tenía que tomar esa decisión y fue en este momento que la tomé renunciando no solamente al partido, sino al consejo municipal. Asegura la exconcejal que por ahora no se cierra exclusivamente para ser candidata al consejo, sino que deja abierta la posibilidad de aspirar a la alcaldía. Perfectamente podría aspirar a la alcaldía, puesto que hago mi renuncia con suficiente tiempo y bueno, políticamente uno nunca sabe que se pueda presentar para las próximas elecciones. Queda la ventana abierta de todas maneras. Yo de naturaleza soy conservadora, toda la vida he sido conservadora. Cuando el alcalde Dioselio Bedoya, pues yo le manifesté querer ser concejal, él me puso a encabezar una lista por el partido AICO y ahí me tuve que quedar todo este tiempo. Pero mi filosofía y mi tendencia siempre será el partido conservador. Terminada la jornada electoral nacional, empieza a moverse y barajar nombres para aspirar a las elecciones regionales que se desarrollan en el mes de octubre del año 2023, donde se elegirán entre otros concejales y alcaldes. Realmente un mensaje de agradecimiento porque durante estos tres periodos constitucionales que fue elegida como concejal, tuve una votación muy buena, masiva, y estoy muy agradecida por eso y les doy la confianza que hice un trabajo durante estos 12 años impecable, en la administración siempre me dieron los proyectos digamos más delicados que exigían mucho estudio. Pienso que la comunidad sonzoneña puede estar tranquila porque hice un trabajo, un buen trabajo, fui estudiosa, cumplidora del deber, aprendí demasiado durante estos 12 años que estuve allí, de manera que es un agradecimiento muy especial a todos mis electores y darles también la tranquilidad que yo vuelva a estar allí en el sector público.